Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. ...y esperamos que en el año 2014, 2015 y 2016 tengamos avance de esas ejecuciones, de esas importantes obras de infraestructura. También lo del acueducto metropolitano, es fundamental esa noticia, un compromiso del Gobierno Nacional y Ecopetrol para lograr no solamente el agua para Cocuta, sino para Villa Rosario y Los Patios. Representante, hay un tema que lo ha puesto usted en tela de juicio y es el caso de Coronel, que se va a investigar por el tema, al parecer, flauta electoral. ¿Usted qué tiene para decirle al departamento con relación a este tema, precisamente, los que ponen en tela de juicio su nombre? Sí, yo siempre he sido muy claro y transparente. Mi juez natural es la Corte Suprema de Justicia. Ellos están realizando una investigación. Aquí esperemos que sea ese juez natural el que se pronuncie. Por el momento está en una etapa de investigación. Desconozco totalmente lo que ha pasado aquí en Cúcuta. Pero déjenme decirle algo. Yo creo que nunca en la historia del Norte Santander se había hecho un proceso tan riguroso que recuerden los Norte Santanderianos que fue revisado por el Consejo Nacional Electoral. Esperemos, como le digo, con paciencia, así como espero yo, que mi juez natural, la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie. ¿Está tranquilo para que hagan la investigación pertinente que ellos crean? Siempre he estado muy tranquilo porque he obrado con mucha transparencia. Yo creo que jamás, reitero, se había visto un proceso tan claro como este. Y esperemos. Los políticos estamos expuestos a todo tipo de comentarios. Y, como reitero, el juez natural del Congreso es la Corte Suprema de Justicia. Ellos están realizando su investigación y yo, con toda tranquilidad y confianza en Dios, pues espero que se aclare esta situación. Doctora, hay un fallo a favor suyo del Consejo de Estado, pero ese fallo no puede reversar. No, ese fallo no se puede reversar porque es otro tema muy distinto. Es un tema que tenía que ver con la nulidad de lo de esperar. Yo reitero, y esto para claridad de los Norte Santanderianos, hay que tener paciencia y esperar que ese juez natural fallo. Uno no puede ponerse a anticiparse a cosas. Indudablemente es lamentable esta situación, pero vamos a esperar. Alimentario, ¿el caso de hoy se tocó lo de Gramalote? Sí, efectivamente se va a tocar lo de Gramalote. Eso fue un punto de los que tocó el señor gobernador. Esperamos que eso tenga, obviamente, una buena noticia sobre el avance, el cronograma y lo que se va a realizar. En el caso de frontera, muere un presidente. Las relaciones con la Cancillería y nuestra Presidente, ¿qué van a hacer los parlamentarios? No, esperamos que las relaciones, obviamente, se generen en incertidumbre, pero que sigan mejorando. Yo creo que eso es fundamental para la situación de frontera, para el comercio, para todas las expectativas positivas que generan. La lamentamos mucho, obviamente, y lo sentimos por el pueblo venezolano, pero necesitamos crear una muy buena relación, mantenerla. Yo creo que el gobierno está en eso muy comprometido.